Esto es ¿Sabes qué? En menos de dos minutos te voy a contar sobre la luz de los pobres. ¿Sabes qué? Alfredo Moser es un mecánico brasilero que descubrió un sistema de iluminación que no necesita electricidad para iluminar durante el día. ¿Sabes qué? Con su ingenio está iluminando el mundo. El sistema de lámparas Moser funciona por refracción de luz solar. Básicamente se colocan botellas atravesadas en el techo de la vivienda que se ajustan con resina de poliéster. Estas botellas contienen agua y un poco de cloro para que el agua permanezca clara. ¿Sabes qué? Cada botella equivale a una lamparita de entre 40 y 60 vatios dependiendo de cuán fuertes sean los rayos del sol. La idea ya viajó por todo el mundo y se utiliza exitosamente en más de 20 países. ¿Sabes qué? Es especialmente útil para las viviendas precarias que casi no tienen ventanas. El sistema es ecológico y gratuito y se prevé que en menos de dos años alcanzará a más de dos millones de hogares. ¿Y vos qué otro invento revolucionario conoces?